Hola, soy Victoria Carvajal, estamos en el último día de clase del Colegio Santa Mónica. Vamos con la nota. Vamos con la nota. Vamos con la nota. Bueno, es un honor maravilloso que me hayan invitado a cerrar esta jornada, este ciclo y esta vida de acá del Colegio Santa Mónica. Creo que marca un día muy bonito que espero que quede en la memoria de todos los alumnos y profesores, la gente que trabaja acá también, como un día en que los niños y los grandes disfrutaron juntos una jornada maravillosa. Súper linda la reacción de ellos, motivados. Siempre los niños tienen esa alegría, esas ganas, siempre activos, así que yo feliz acá de bailar a tapu con ellos. Con todo chiquillo, que todo se puede. Este evento de cierre del Colegio Santa Mónica en el 2019 me ha gustado bastante, porque ha habido música de todos los tipos, desde rock hasta música infantil, reggaetón, zumba, entre varios. También había regalos y sorpresas para nosotros los alumnos, que nos han gustado bastante. Y yo, como he participado en tocar la campana por última vez, he tenido sentimientos en contra. Estos momentos del último día de clase en el Colegio Santa Mónica fueron increíbles, momentos felices. El evento fue hermoso y el sentimiento que tengo es súper triste porque voy a dejar este colegio. Este día fue increíble y nunca lo voy a olvidar. Igual que a todos los del curso, Quinto A, los quiero mucho y estoy muy triste que se acabe este colegio. Quisimos darle a todos los estudiantes en el gusto, por eso es que trajimos una serie de números bastante variados. Y la verdad es que resultó bastante bien, satisfechos con el resultado del evento. Los niños la pasaron bastante bien y eso fue lo que finalmente uno pudo ver y pudo apreciar en la medida que ocurría este show. En este último día de clases de la historia del Colegio Santa Mónica. Fue bastante bueno, muy entretenido para mis alumnos. Ellos estaban muy entretenidos, lo pasaban bien, bailaron, disfrutaron. Para uno este es un día muy alegre en el sentido de ver a mis alumnos que han crecido y que están bien. Pero muy triste para uno porque se cierra un ciclo de 38 años. Este fue el último día de clases del Colegio Santa Mónica. Espero que les haya gustado. ¡Hasta siempre!